Muy buenas chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas muy interesantes que vamos a analizar como siempre así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barça en el día de hoy Atención, comenzamos con Bernardo Silva porque dicen que está en el punto de mira del Barcelona según The Telegraph asegura que el club azulgrana le piensa ofrecer un papel protagonista en el equipo para convencer al Manchester City pretenden incluir a Semedo en la operación eso es lo que están diciendo desde Inglaterra que el Barça va a ofrecer una gran cantidad por Bernardo Silva esto de Bernardo Silva ya sonó hace un par de semanas lo comenté por encima, no me pareció muy relevante pero hoy en día ya cuando vuelva a sonar es que quizás algo de cierto hay no digo que Bernardo Silva vaya a fichar por el Barça no se sabe, no lo sé pero es cierto que si suena tanto es un poco extraño ya cuando varios medios hablan de lo mismo es un poco raro es lo que yo creo según dicen eso, que el Barça podría incluir a Semedo el cual, bueno, pues parece que Guardiola lo quiere sí o sí Guardiola está loco por Nelson Semedo y bueno, Bernardo Silva, último partido fue suplente contra el Madrid aún así es un futbolista importantísimo para Guardiola solo tiene 25 años de edad Bernardo Silva para mí es un excelente futbolista o sea, es muy bueno, muy bueno, muy bueno y bueno, sinceramente, sería un gran fichaje sería un gran fichaje es posible sinceramente lo dudo simplemente porque el Barça no tiene mucho dinero el Barça económicamente no está muy bien y Bernardo Silva va a costar una pasta no creo que llegue a 100 millones pero sí una buena cantidad más Nelson Semedo el Barça, antes de esto, ya sabéis que tiene que vender el Barça tiene que vender a gente como Untiti, Rakitic, Filip Coutinho, etc. si quieren hacer, bueno, una operación de este calibre Bernardo Silva ¿es necesario en el Barcelona? ¿tiene sitio en el esquema? eso habría también que mirarlo mucho porque juega también como extremo juega como media punta posición que el Barça hoy en día no utiliza de interior claro que también puede, o sea, que también puede jugar pero no sé si es lo que necesita el Barcelona y a mí me encanta Bernardo Silva me encanta pero bueno, esa es la información que danza que el Barça se interesa en él vamos a ver qué hay de cierto siguiente noticia hoy ha habido reunión Arthur Melo con Eric Avidal y se mantiene el expediente disciplinario se han puesto en una reunión cara a cara para ver lo que pase según dicen, pues bueno se mantiene el expediente a Arthur Melo según dicen van a hablar con Kike Setien esta tarde pero dicen que está descartado que el Barça leño vuelva a los entrenamientos y que viaje a Lisboa el jueves está claro, no ha entrenado no ha jugado el primer partido de los octavos sería ahora ya absurdo y ridículo que Arthur entrenase no está comprometido ya ha firmado por la Juventus pero según dicen tiene que arreglar su problema con el Barça si no, no se va a poder incorporar al club turinés de manera inmediata va a tener que solucionar su problema con el Barça antes yo creo que ha vuelto por eso porque en la Juventus le han dicho oye, vete soluciona tus problemas con el Barça porque si no, no vas a poder venir ya así que vamos a ver qué pasa pues desde luego el tema de Arthur Melo sigue dando mucho que hablar ya sabéis lo que opino sobre esto creo que se han equivocado todas las partes el Barça se portó mal con Arthur Melo el Barça lo hizo muy mal gestionó muy mal su fichaje por la Juventus y luego Arthur también lo hizo mal y ahora mismo se han reunido y parece que el Barça mantiene el expediente al brasileño vamos a ver qué pasa pero bueno la última hora es reunión y de momento todo sigue igual siguiente el Barça tenció muy pendiente de la operación Jadon Sancho por el Manchester United no porque vas a quiera a Jadon sino por Anso Fati dicen en el club cree que el Manchester podría volver a por Anso Fati si no ficha al jugador del Borussia Dortmund Dembélé puede ser otra de las opciones que barajaría el club inglés según dicen Jadon Sancho está muy cerca de fichar por el Manchester muy cerca por unos 130 millones de euros pero dicen que si falla la opción Jadon Sancho iría por Anso Fati otra vez ya hubo un interés hace una semana su mes por Anso Fati supuestamente Bartubeo dijo que no y si no también se pueden interesar por Dembélé el Manchester busca un perfil así de futbolista rápido que desborde que sea interesante etcétera por lo cual bueno vamos a ver que pasa yo creo que Jadon Sancho va a firmar por el Manchester yo creo que sí tienen las negociaciones muy avanzadas están muy cerca van a ofrecer una gran cantidad el Borussia yo creo que también quiere hacer caja con él y bueno yo creo que finalmente se va a dar aun así ya os digo el Barça no tiene por qué preocuparse se supone que le van a mejorar el contrato a Anso Fati se supone que el Barça no lo quiere vender por lo cual que más da es decir como si viene aquí y ofrecen 150 millones si tú no quieres venderlo no tienes por qué temer a nada yo esas cosas no las entiendo bueno pendiente de Jadon Sancho por temor a a temor de nada o sea temor de absolutamente nada siguiente noticia Ricky Putz y Anso Fati por el desconcierto total ni un solo minuto contra Nápoles bueno pues hay mucha gente que está como alucinando no entienden nada y incluso los mismos protagonistas tampoco entienden por qué no han contado con un solo minuto es llamativo es llamativo que ni Ricky haya jugado ni un minuto contra el Nápoles ni tampoco Anso Fati es llamativo los dos además creo que Ricky el partido también estaba para él creo que nos podía dar pues más fluidez con la pelota más energía esa juventud que hacía falta cuando el físico del Barça empezó a ir para abajo y Anso Fati creo que el partido estaba para él directamente Griezmann no estaba bien del todo Luis Suárez tampoco el partido estaba pidiendo contragolpes estaba pidiendo salir a gran velocidad un Barça esperando un Barça bastante replegado pues qué mejor que sacar Anso Fati yo sinceramente tampoco lo entendí muy bien pero bueno fue la decisión de Kike Setién habrá que respetarla por lo menos ha debutado Monchu que me parece que es una noticia excelente creo que sí pero sinceramente creo que ahí Setién no estuvo del todo bien yo hubiese sacado tanto a Anso Fati como a Riqui Puts creo que eran necesarios y como digo el partido lo pedía el partido lo pedía siguiente noticia sin cláusula del miedo con Philippe Coutinho Coutinho pone el morbo al Barça Bayern en Camp Barça no quieren imaginar la hipotética eliminación con gol del brasileño el viernes Kou se enfrenta a un grupo de jugadores con el que tiene muchas opciones de entrenarse pocas semanas después eso está claro que es uno de los morbos del partido del Bayern Barça Philippe Coutinho no hay esta cláusula del miedo que muchas veces existía que un ex futbolista tuyo o un cedido no puede enfrentarse contra ti en este caso no lo hay Coutinho se va a enfrentar al Barcelona y desde luego está pues la cláusula del miedo está claro es decir imaginaos que el Barça espero que no caiga eliminado con un gol de Philippe Coutinho sería un meme sería bestial y luego Coutinho tiene que venir al Barça a entrenar con los mismos que él ha eliminado sería algo brutal no quiero ni imaginármelo espero que esto no suceda espero que esto no suceda porque si no sería uff devastador sería devastador esperemos que no esperemos que el Barça gane ese partido y que Coutinho no marque ningún gol siguiente Busquets y Vidal los fichajes entre comillas ante el Bayern por fin lo vas a recuperar Arturo Vidal a Busquets que no jugaron contra el Napoles por sanción para mí creo que dos fichajes como digo entre comillas importantísimos Busquets nos da esa seguridad en el centro del campo esa experiencia innecesaria y por supuesto Arturo Vidal tiene que jugar yo creo que nadie duda ni discute ni debate que Arturo Vidal debe jugar contra el Bayern de Múnich es un equipo muy físico es un equipo que corren muchísimo durante los 90 minutos que van a poner una intensidad y un ritmo muy alto y para eso necesitamos alguien que ponga ese ritmo alguien que contagie a todos con su actitud su coraje y su garra ese es Arturo Vidal para mí como digo clave en el partido contra el Bayern tiene que jugar sí o sí y luego la gran duda Dembélé Dembélé se ha visto ya sonreír en los entrenamientos parece que sigue entrando con normalidad con el grupo no entró en la lista contra el Napoles porque era muy apresurado el ponerlo pero contra el Bayern yo creo que sí va a ir convocado yo creo que Dembélé sí va a jugar titular creo que no sería una sorpresa en mayúscula si Dembélé es titular contra el Bayern pero creo que depende como es el partido si el Barça tiene que marcar si el Barça ve que el partido está para contragolpes etc o que el Barça marca uno y se replega para bueno guardar el resultado y salir al al contragolpe creo que Dembélé puede ser una solución desde el banquillo yo creo yo creo que si todo sigue así esta semana Dembélé va a ir convocado y puede ser un refuerzo o un revulsivo sensacional pero sensacional porque la defensa del Bayern no es lo más rápido del mundo y con espacios ya el contragolpe Dembélé puede hacer muchísimo daño pero mucho daño así que vamos a ver qué pasa y hasta aquí las noticias del Barça del día de hoy que os parece como siempre os pregunto a vosotros lo de Bernardo Silva creéis que sí que no Ansu Fati al Manchester lo de Arthur Melo ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme como siempre hacéis con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis ya somos 187.000 muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos